Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a El Salvador Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que la selección mexicana dale me gusta a este video Si crees que México vencerá a El Salvador Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyan a la selección de México o a El Salvador Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Y es que amigos sabemos que en algunas ciudades o en algunos países no pasarán este partido Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack Quédate hasta el final de este video, deja tu like y también suscríbete Y bueno amigos, continuamos con las eliminatorias de la Copa del Mundo Y en esta ocasión El Salvador buscará aprovechar su localidad cuando recibe en cancha del estadio Cusca Clan A la selección de México Así es amigos, rápidamente Y este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Para que lo programen y no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos a la selección de El Salvador El Salvador viene de caer la jornada pasada cuando visitaron a la selección de Costa Rica Así es cracks, El Salvador actualmente se encuentra en la sexta posición de la tabla general con 5 puntos Un triunfo y estaría escalando posiciones a los primeros puestos Por otra parte amigos, tenemos a la selección de México El Tricolor viene de golear 3 a 0 a la selección hondureña Así es amigos, esto gracias a goles de Córdoba, Funes Mori y el Chucky Lozano Ahora amigos, en suelo salvadoreño, la selección buscará dar la sorpresa Y también buscarán conservar el primer lugar Y bueno amigos, el partido entre México y El Salvador Lo podrá seguir por la señal en vivo de Tu DN, en este caso será el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 en El Salvador Se verá por el canal 4 de El Salvador También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Tu DN o de Azteca Deportes Y aquí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like y nos vemos ahora sí por un próximo video